Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia que está relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con Kimi Raikkonen y con el equipo Ferrari. Bueno, como ustedes saben, Kimi Raikkonen, el finlandés de Ferrari, fue hoy día tercero en los test de pretemporada de este día 7. Como sabemos, él dio 136 vueltas hoy día en Cataluña. Y como sabemos, en esta penúltima jornada de test, él fue uno de los más activos en pista. Como sabemos, ya todos sabemos que Ferrari ha andado mucho mejor en Jerez y en la pretemporada en Cataluña le fue regular, más o menos regular. Eso es lo que yo entiendo hasta el momento de Ferrari en esta pretemporada. Y bueno, además, como sabemos, aquí... Aquí dice que no ha sido un mal día de pruebas y han cubierto una gran distancia de carrera. Y ahora esperan para irse a Melbourne para la primera carrera de esta temporada 2015 y ver cómo están en comparación con los demás. Y agradeció al equipo por el trabajo que ha hecho durante este invierno europeo. Así que para Ferrari, le deseo mucha suerte, así que espero que puedan ganar la próxima carrera y que además tengan mejores resultados que en los años anteriores. Y con esto me despido. No tengo nada más que comentar. Soy TF Coyote F1, adiós, nos vemos camifuera.